Desde tu gracia nació la ley Por rescatarnos de aquel correr En la infrahumana forma de ser Tras esa imagen queda el quehacer Más como tú Jesús dejaste ver El todo que tu sombra proyectó Igual tu gracia absorbió la ley Y aquel sábado reveló en vivir De aquí la muestra de tu gran bondad Que justifica hoy nuestro cantar Mi alma te alaba Oh Señor Jesús Te glorifico, tú eres mi luz Mi gran reposo Jesús, mi dulce paz Mi gran reposo Jesús, mi dulce paz Desde tu gracia nació la ley Por rescatarnos de aquel correr En la infrahumana forma de ser Tras esa imagen queda el quehacer Más como tú Jesús dejaste ver El todo que tu sombra proyectó Igual tu gracia absorbió la ley Y aquel sábado reveló en vivir He aquí la muestra de tu gran bondad Que justifica hoy nuestro cantar Mi alma te alaba Oh Señor Jesús Te glorifico, tú eres mi luz Mi gran reposo Jesús, mi dulce paz Mi gran reposo Jesús, mi dulce paz